El Mundial no solamente no va a tapar nada, sino que va a poner de manifiesto en evidencia el desastre que es, así gane o así pierde la Argentina, el Mundial. Ahora, Viviana... Perdón, ¿cuánto gastó la televisión pública? ¿Cuántos millones de dólares gastó la televisión pública en este Mundial? Esto es un informe del radicalismo que venía trabajando porque salió a preguntarle a RTA, que conduce Rosario Lufrano, muy cercana a Alberto Fernández... ¿Dónde están los bolsos del cajero, no? Claro. De la televisión pública. Le preguntaron que oficialmente informe, y que vaya a la Cámara de Diputados, a informar cuánta guita se va a gastar la televisión pública, es decir, todos los rebaños de pelotudos, en el Mundial de la cobertura. La información extraoficial que consiguió el radicalismo es que van a gastar 8 palos en la transmisión, es decir, por comprar los derechos de transmisión, aunque en el privado, y 2 palos, 2 millones de dólares, en 27 personas que mandó la TV pública, donde está una colega que recién pusimos, y otras tanta gente, 2 millones de dólares para ir a cubrir 40 días, 32 partidos del Mundial. 10 millones de dólares en esta Argentina, 25 en un avión. 10 palos eso, 25 en un avión, vayamos al cotillón, 14 palos, no es una locura.